Música Hola Música ¿De dónde viene este chavo, joven, niño? ¿Cuándo inició Toño Lira en el mundo de la música? Pues bueno, empecé desde chavito Ya que en mi familia, mi papá, mis tíos Pues tocaban guitarra, tríos, cosas así Entonces en la casa había bohemio por lo regular Los fines de semana, ¿no? Se juntaba la familia y empezaban a cantar los tíos Los boleros, a echar tequila Y las mamás echando vodka y el chisme, yo creo Y así era Entonces, pues bueno, yo crecí con la música Y después yo empecé a escuchar el blues En esos tiempos a los Beatles, a los Rolling Stones Y me llamó mucho la atención el rock Dije, pues aquí soy Siempre, desde chico yo dije, aquí soy Entonces empezamos a jugar Yo nací en la Gabriel Hernández Que está ahí por Atrás del Metro Carrera Para ubicarlos a norte de la ciudad Ahí nací Entonces ya como a los Ocho años ya salíamos Yo con la guitarra hueca de mi casa Que había Y el chavo de enfrente, mi vecino Con los primeros botes, ¿no? Así jugando al músico Después ya los reyes Este, al chavo que pues tenía más varo Le traían su batería, ¿no? Entonces este, pero pues como que no No, el chavo no era así como que El que buscábamos Entonces este, bueno Ya al chavo le compran su batería Y ya pues supuestamente empezábamos a jugar A hacer músicos, ¿no? ¿Cuándo es la primera vez que Toño Lira Piensa hacerlo ya en un grupo? Pues después de ese juego que empezó Ahí a los ocho, diez años Este Empezamos a verlo como a Hay una banda que tocaba ahí En la misma cuadra Que ensayaba, de hecho Entonces yo iba a verlos A ensayar, me encantaba verlos ensayar Y tocaban canciones del Tri en esa época Tri Souls, era Tri Souls in my mind Y los nombres eran así Nombres en inglés, ¿no? Peace and love Este No sé Y cantaban en inglés O sea, la onda estaba muy en inglés En esos tiempos Entonces este Yo quería hacer Cantar o tocar rock and roll Entonces a mí me costaba trabajo Este Fusilarme las canciones O sea, este Y me costaba mucho trabajo Decir, voy a sacar esta canción Y no podía Entonces lo que hice Fue este Sacar mis canciones Dije, bueno Pues mejor voy a hacer mis rolas, ¿no? Porque A mí me cuesta mucho trabajo Y ya iba yo a las tocadas En esos tiempos Tenía ya Doce años Y yo iba a las tocadas Y veía al guitarrista Que es lo que hacía Y este Y llegaba a mi casa Y pues dije No, Felicio hacía así Y así empezaba, ¿no? Todavía no había Lo que ahorita es internet Que ya pues dices Te enseñan todo Un tutorial, ¿no? Sí En esos tiempos Pues bueno Lo que te corría el amigo Lo que te decía Como los tips O lo que iba aprendiendo Cada uno, ¿no? Entonces este Pues así empezó el juego Después El baterista Que era el que tenía Pues más Pues más este Posibilidades Este Junto a una feria Que le da a su hermana Para hacer el primer disco Entonces en esos tiempos Utilizaba Unos discos De 45 revoluciones Que eran de 4 canciones Entonces ya Era un disco Ajá Entonces nos metimos Al estudio Y grabamos 4 canciones En un día En un día Grabamos las 4 canciones Rápido Porque pues este En esos tiempos Era caro Este El El Pagar un estudio Y ya Pues bueno Se grabaron Esas 4 canciones Y se quedaron ahí Guardados un rato Hasta que después Ya se juntó Te digo El chavo Pues era el baterista El que tenía Alvaro Contra otra feria Sabes que Hicimos a grabar Otras 4 Porque Vamos a hacer mejor Un disco LP Pues bueno Pues ahí estamos Grabando las otras 4 Rolas Y este Y en esos tiempos Estaban Ya los LPs Esos de 33 revoluciones Todavía me tocó Esa etapa Todavía existen Unos de Blues Boys Y de El primero Del Irán Roll Que fue el de Quiero Cambiar Entonces Pues bueno Después de eso Empezamos a sacar El primer disco Y había un sonido En esa Que este Que empieza A tocar el disco Entonces empieza A pegar una canción Y nos invitan A tocar Y ya es como Empieza uno A agarrar Las cosas Más en serio De Ah no Pues si está dejando Una feria esto Pues entonces Ya como que si Ya le empiezas A meter más Más candela Aunque yo siempre Ya traía La idea De Hasta donde iba Lo que quería Realmente ser Este Como me veía De grande O sea Desde chavito Tu te viste En un escenario Si O sea Eso era lo que tu querías hacer No era No era tanto un juego Era No Si yo era forno Porque yo me acuerdo En esos tiempos Mi mamá Este Pues chambeaba A mi jefa Entonces yo Este Le dije Este Sabes que Pues un día Yo voy a triunfar Y te voy a sacar A trabajar Este Tenía Diez años Doce años Cuando yo Ya tenía esos sueños Entonces fui A la La escuela De música Pero me pedían Ciertos requisitos Que no tenía Entonces Pues no se dio Lo de la escuela Entonces ¿Cómo cuáles? Fui a una Que estaba en Chocotepec En la Casa del Lago Ajá Que daban clases De guitarra Pero obviamente Tenías que tener Un algo básico Que era solfeo No Lo aprendí de solfeo Entonces así Me hizo demasiado aburrido Yo quiero Que me enseñen a tocar Lira Claro No estar Sí, sí, sí Eso de Cuatro tiempos Sí, sí, sí Entonces Pues mejor decidí Abortar la misión Y seguir por mi lado Como podía Y así empezamos La primera etapa De como músico Y empezar A hacer música Y a grabar Y demás Oye Y entonces ¿Cuántos años Tú tenías Cuando hiciste La primera grabación? Tenía yo Como unos 16 años O sea Ya había pasado Un ratito ¿No? Desde los 8 ¿Qué dices? 8, 10 Sí, sí Sí, sí Yo había empezado 8 años Y ya teníamos Nuestras propias canciones Empezamos a grabar Nuestras propias canciones Por ejemplo Ahí estaba la de La conocí En estado de ebriedad Y entonces son canciones Que son de dos tonos Pero este Te digo Ya uno Ya tiene la inquietud De hacer sus rolas Entonces Como se utilizaba Mucho El inglés Y bandas El que tocaba En español Pues era ya el tri Y cuando se convirtió En el tri Y hacían canciones En español Y grababan en español Y qué chido Entonces llega Blues Boys Y empieza a cantar Sus roletas de amor La conocí Y pues nos veían Ahí todos Todos chavos Y pues qué onda Con estos chavillos Pero ya nos invitaban A las tocadas ¿No? Ya veían Que ya teníamos Un disco Pues que nos respaldaba Entonces ya este Estaba la oportunidad De invitarnos A tocadas Donde estaba Three Souls Y My Mind Donde estaban Las grandes bandas Ya empezábamos Ahí Y nosotros Bien chavos Por eso éramos Los Blues Boys ¿No? Todos Estamos morrillos Estamos morrillos Y este Y fue algo Una etapa Muy chida De mi vida Algo donde Este Se empezaban A concretar Algunos sueños El primer Dar tu primer autógrafo ¿No? Que fue en esa En esa fue donde Nos hizo Fue mi segunda casa Mi segunda Eh Donde La gente Nos hizo Me hizo Como Como Toño Lira Di mis primeros autógrafos Ahí En esa Y era raro ¿No? Pues que les pongo ¿No? De que hay que hacer Pero este El disco Nos dio Muy mucho 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 Trabajo Y este Muchos amigos ¿No? Y empezamos a A ver Que se podían hacer Las cosas ¿No? ¿Cuál fue la primer Canción que compusiste? La primer canción Que compuse Fue No Este Ah Si este no es tu día Y piensas tú ¿Qué va a pasar? Eran Épocas difíciles Este Donde Pues no había dinero Y El amigo no lo encontrabas Eran etapas de adolescente Donde te sentías Sin el incomprendido Este Te criticaban Porque Yo a la escuela No me gusta ¿A quién le gusta? De repente a la escuela Claro Entonces Hay una frase Donde dice así Que en mi casa Me critican Porque a la escuela No quiero ir Es obvio Pero Así la dejo Porque son canciones Que desde esa época Empecé a componer Entonces era lo que yo sentía Y Y Quería decirle A la gente O al público Lo que Sentía en esos momentos Y fueron las primeras canciones Cuarto para las dos también Este Porque te amo Recuerdo Que el día Este Canciones Este Cuando yo iba a la secundaria De 13 14 años Ya conoces ahí Empiezas Sí Empiezas a conocer Esas cosas De las chavas Y cosas así Y bueno Pues empiezan a surgir De ahí De esas cosas De esas vivencias Canciones Hacerlas yo Rolas Y tu primer tocada Así ya Donde te paraste Frente al escenario Y ¿Qué pasó? ¿Qué pensaron? ¿Qué sentían? ¿Qué? Es que fueron Empezamos raro Porque antes Nomás Este Teníamos guitarra Y batería Y Y las primeras tocadas Fueron en la secu ¿No? A veces Este Pues en la Que va a ser Este Una fiesta Tal Chavo ¿No? Pues este Nosotros vamos a tocar Y eso ¿A poco sí? Vamos Y vamos Batería Y Entonces ahí empezamos Pero yo me escondía Atrás del bafle O sea Era muy penoso ¿Sí? Sí Sí Mira quien te viera Que Digo ahora Llenas de escenarios Enormes ¿No? Sí Y antes era No sé Yo era muy Me escondía Atrás del bafle Yo tocaba Pero así escondía Era muy penoso Para cantar Yo no De hecho no iba a ser cantante Mi idea no iba a ser cantante Yo creía ser guitarrista Ajá Pero entonces De chavos Este El cantante Pues faltaba mucho Entonces yo Pues yo me sabía las letras Pues ya me las No habían Pues bueno Me las rivo Ajá Y este Y hasta que pues El chavo ya Definitivamente Mejor lo sacamos Porque pues No llegaba No Pues me faltaba mucho Entonces Yo me tuve que fretar Pero mi idea Nunca fue yo ser cantante Más bien yo era Este Y no soy cantante Realmente Digo me Pero grito Con sentimiento Exacto Como cautivan Tus gritos Canto con sentimiento Sí Eso sí No canto Pero sí Trato de interpretar Porque son canciones Que uno Muchas Tienen que ver Con Con la vida De uno Entonces Hay como Sentirlas más Una anécdota Que tú recuerdes Que te haya Marcado Sí Una que por ejemplo Que me dejó así Este Que me Me dejó marcado Como dices tú Fue una ocasión En que teníamos que tocar En un bar De la zona rosa Este Se llamaba Los Siris Uno de los bares Donde había rock and roll Entonces Este En esos tiempos Este Yo era Estaba Era muy humilde En realidad No tenía ropa Para presentarme Entonces Tiene unos pantalones Muy Pues no eran pantalones Mal Entonces El día que toqué En esa ocasión Me llevo un pantalón Que tenía ahí Me lo puse más a fuerzas Que Me quedaba larguísimo Lo tuve que Doblar Así como que Meterle bajo Cuando vas en bicicleta Así como ese estilo Porque me quedaba Muy largo Entonces Era una 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 Situación incómoda De no No poder tener Este Para poder Comprarte algo En poder No poder tener Este Algo cómodo Sentirte a gusto Para una presentación Importante ¿No? Este Y te queda Marcado Dices Híjole Que Ahora Dices Bueno Gracias a Dios Hemos trabajado Y han cambiado Las cosas Pero Fue algo Que me dejó Marcado Esas situaciones Y que por muchos Pasamos Realmente Cuando empiezas Pues tienes que viajar El metro Con tu guitarra O si tienes guitarra A veces Ni guitarra Tienes que pedirla Prestada Porque Te gusta tocar Y cantar Pero no tienes El barro Para poderte Comprar Tu herramienta De trabajo Entonces En esos tiempos Yo no tenía Ni para guitarra Ni para ropa Entonces Pues ahí me ves Así lo más Lo más decente Decente que pudiera Pero este Incómodo Porque pues bueno Si yo sentía Que no sé Me veía mal Pero fin de cuentas Dije pues tengo Que presentarme Es algo importante Y bueno Es una de las De muchas Como dices El rock urbano Siempre ha sido De cierto modo Marginato Entonces de acuerdo Tú has hecho Muchas cosas Dentro del rock Y has demostrado Que se pueden Buscar otros espacios Y puede haber Apertura En otros espacios ¿Qué significa Para Toño Lira Hacer esto? O sea Porque ha sido El que llenó Auditorio Nacional ¿No? El que ha llenado No una ni dos Ya tres veces Metropolita ¿No? Tenemos cosas Que decir Como todas Personas Tienen cosas De decir Unas con dinero Otras sin dinero Pero Tenemos cosas Que decir Que compartir A mí me tocó De esta manera Empezar A vivir A vivirlo Yo vi Por ejemplo Cuando estaba El tri Este Tocaba A ras del piso Lleva sus bafles En su camioneta Y a darle El rock and roll Y la gente Bailando Este Y se hacían En un este Ya sea En un patio Grande En un establo En un estacionamiento Donde se pudiera Por eso eran los años funky Porque era Donde se pudiera hacer el evento Se hacía Porque no había permisos No había Después de la banda Auditorio En 71 El único sobreviviente Fue el tri El que seguía tocando aquí El que seguía grabando El que seguía Con la banda Entonces Este Yo Era donde A las tocadas Donde yo iba Donde empezaba yo A cotorrear A conocer la gente Donde me sentía A gusto De aquí soy Entonces Este Pues bueno De ahí Empiezo yo A querer hacer algo Por la música Llegamos De repente A Como tú dices A A llegar A tocar Primero Recuerdo Al teatro Rafael Solana Que era un teatro Para 350 Gentes 300 Y este Y eso empezó Todo ¿No? Este Hasta después De llegar A De los obvios Funky A un auditorio Nacional Donde festejamos 20 años Y a unos Teatros Metropolita En donde Pues gracias A la raza Que nos ha apoyado Que nos sigue Apoyando Que ha creído En este movimiento Que Que yo Le he dedicado Toda mi vida A esto A este movimiento Creo en él Creo en esta música Y este Y los resultados Se han visto Yo como he creído En él Que es tan así Que La gente Y la respuesta De la raza Este Nos ha acompañado Hasta llenar El auditorio nacional Eso quiere decir Eso quiere decir Que vamos por buen camino Que este rock and roll Debe de perdurar Para siempre Que Tenemos que Irlo Dando A esas nuevas generaciones Que lo escuchen Que Que sigan Que este rock and roll Siga vigente Que luchen Por este rock and roll A lo mejor No me toca vivirlo Pero Yo lucho Porque esto Signifique Como tú dices Buscar Mejores espacios Para este movimiento Que nos volteen A ver Que tenemos algo Que decirles De nuestra manera De De la forma Que hemos aprendido A vivir De nuestros defectos Y Y nuestros Problemas Y como nos hemos De alguna manera Saltado Vivido Y eso A veces Lo hacemos canciones ¿No? Por ejemplo La vida Es como esta canción Un recuerdo En tu boca Esa flor Dime a Dios Y una lágrima La vida Siempre cobra Que facturar Y cuando crees Estar arriba Te ha dejado Caer De tu Vendor No sé Pero Son cosas así Escribes Lo que tú Piensas De la vida O cómo te ha tratado La vida O cómo Dice Uno habla Como le va En la vida Entonces a mí Como me ha tratado mal Me ha dado Mis jalones De orejas Pero Pero También creo que Me ha recompensado Mucho Ahorita En estos momentos De mi vida Creo que El pedir más Sería Vanidad Yo estoy a gusto Con lo que Dios Me ha dado Hasta ahorita Me siento contento Y gracias a toda la raza Por creer en Cuando el tiempo Cuando el tiempo De la moda De los sonidos De Polimars De la changa De todos esos sonidos Y siempre escuchaba Una canción Que No sé Que O sea Es como Parte De los himnos De cierto modo Yo lo siento así Que es María ¿No? María se veía Por todos lados ¿No? Yo salía de la SECU Iba caminando A los 15 años A la fiesta Y sonaba María Entre Entre el recopilado Que ponían De música De Muñequita Sintética De otros De otras Este Rolas de rock De otros Músicos Pero María Yo siento que es una canción Que Que todo el mundo La conoce Aunque no No escuche Rock Urbano La conoce ¿Qué hay con María? ¿Existe María? Sí Yo creo que sí existe Y quiero pensar que sí Este Y fue una canción Que Que como dices Así como que Fue parteaguas Para Lean and Roll Después de que yo salí De Blues Boys Este Iniciamos Este Lean and Roll Y Y surge esa canción Me llega esa canción Y este Y me hace recordar Esta Esta mujer María Eh La cual conocí Y me inspiró Para hacer esta canción Este Sin agraviar Y sin nada Simplemente Surgió la canción Canciones que a veces Surgen fácil Hay canciones que yo he estado Componiendo Y me cuesta mucho trabajo Estoy arreglando Y No, no me gusta esto Entonces la cambio Le quito Le hago Y tengo ahí una canción Durante tres meses Y Y no la puedes terminar Y no la termino Exacto Y hay canciones que Se van Sí De van Y Ahí está la canción Entonces este María surgió así Y fue algo Sencillo Para mí Yo estaba inspirado Y con las musas No lo sé Qué pudiera ser Cómo fue Pero Digo Fue Fue sencillo No fue Trabajar tanto Esa canción Y luego El equipo que había Pues bueno Le dio el toque final ¿No? El guitarrista El regentito todo eso ya lo que le surgió después pues bueno, ya fue por parte de todo el equipo ya de y de ahí pues bueno, como dices tú empezó la etapa de la piratería cuando empezaba el boom y pues como dices traían canciones sonando, sí, entonces de alguna manera nos ayudó mucho esa onda de la piratería, a pesar de que nos perjudicó, pero a veces nos ayudó y ahora pues digo como dices, ha sido un clásico ya de Leland Roll, María Dentro de todas tus canciones ¿cuál es tu canción favorita? Cada canción es como tu hijo entonces, ¿cuál hijo quieres más? Ajá, ¿cuál es tu preferido? Entonces te cuesta trabajo decidir pero por ejemplo, una de mis preferidos es La Vida, por ejemplo la que cantaba este rato La Vida me gusta mucho Barco Azul, por ejemplo algo caro de la vida y la muerte ¿no? que para nosotros mexicanos es un tema digamos así más común porque pues lo festejamos y aparte debería ser una celebración ¿no? si vamos a ir a una mejor vida pues debería ser una celebración ya terminamos el ciclo que tenemos que vivir aquí pues bueno celebremos que vamos a regocijo encontrar algo mejor pero bueno y otra de quien tiene sus ideas y decía Chespirito Dios no me digas que todo terminó aquí ¿no? pues bueno esperemos y Chespirito tenga razón ojalá Dios quiera que sí oye hay una canción que a mí me encanta me encanta me encanta ¿cuál? Perdedor ¿perdedor de dónde viene? ¿qué onda? a ver platícame con perdedor ¿te sentiste un perdedor en algún momento de tu vida? sí sí muchas veces ¿quién te hizo sentir un perdedor? pues la vida misma la vida misma fue la que sí de repente te daba te digo unas bofetadas de sentirte un perdedor de decir ¿qué ovelas conmigo? tan mal he sido que me trata mal la vida pero después empiezan a llegar esas recompensas como te digo ese 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 algo que te necesitabas tú para estar bien y tenemos que conocer esas cosas la tristeza para saber realmente qué es la felicidad porque si no 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 se hubiese podido diferenciar una de la otra entonces tenía que pasar por ese proceso entonces lo viviré a vivir y vamos a tocar un cachito del perdedor solo estoy sentada en esquina con un brazo de tu amor me dejas porque tú dices que ya tengo a quiero amar tú te vas y yo me quedo solo y triste en un rincón sin tu amor solo estoy y ya no sé que tú estás en la estación para largarte ya ya no sé ya no sé ya no sé ya tú estás en la estación para largarte ¡Gracias!